Queremos invitar a toda la comunidad para que participen jueves a las 5 y media de la tarde. Va a dar comienzo un taller de sensibilización en avistamiento de aves. Este taller tiene por objetivo comenzar a promocionar las cualidades turísticas que tenemos en la zona. Entre ellos los aspectos que destaca la naturaleza propiamente. La variedad de aves que tenemos en el norte de Salta es realmente llamativa, singular. Y es por ello que estamos trabajando en este aspecto. Estamos invitando a todas las personas que quieran participar, todas las franjas etarias. Desde jóvenes, adolescentes, mayores, adultos mayores que estén interesados. Este año el municipio de Aguaray tiene por premisa realizar justamente talleres de sensibilización. Y a partir del año que viene comenzar con la etapa de capacitación puntualmente. Para todos aquellos que estén interesados en ser guías de turismo, en ser promotores de turismo. En la localidad de Aguaray estamos trabajando en diversos puntos. Y en lo que se refiere a este tema, justamente el avistamiento de aves. Es uno de los puntos importantísimos. Sin contaminación, sin montandad, sin ningún tipo de agresividad hacia la naturaleza. Es por ello que es muy, muy importante que los que así lo deseen, vengan, participen, escuchen, se interesen. En este tema que realmente nos va a sorprender. Porque quienes de alguna manera conocemos algunos aspectos, algunos de los contenidos. Es realmente muy, muy interesante. Así que están todos invitados a participar de la teoría el día jueves, mañana a las 5 y media de la tarde. Y el día viernes, en horas de la mañana, la práctica, el avistaje propiamente. Y el día viernes, en horas de la tarde.